Me voy a acercar, necesito... necesito zafar a alguien, bueno, por la perca, para zafar a alguien solo. Ahí está. No, ya se va. Déjame te curo, tengo perca. Dale a dos. Checo, perra. Si, oh, está barato. Es buenísimo, mamá. Nosotros estamos bien viciados. Mira que hasta desmay no saco de esa mierda. Es buenísimo, mamá. Checo, ahí te llegó la china, panda. Yo la escuché, mamá. Qué raro. Cinco motores todavía, qué tristeza. Mira la cara de esa china. Mira esa negra. Acaba de terminar un motor ahorita. Buenísima. Uy, perfecto para irla a sacar ahorita. No, 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 no. Quiere sacar a la china también. Qué. Qué rápido se apea la gente, jamás, eh. ¡Vení, hombre! Está cerca de la negra voz Sacala pues Lo estoy con las chienes en un motor No, 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 no Hasta le bloqueé un verbezo jamás No hizo nada Estoy atrás de la chiena O la puedo sacar Te agarró del hombro Cuando escuches así como un Como un viento Es porque te llega la maja Hija, déjate cura, hombre Estamos en serio La negra que está haciendo Te va a sacar No te voy a sacar entonces Esta gente Aunque en sí Tenés razón Está perdidísimo esta partida Tres ganchos Le pegaron a esa negra Y nunca No te voy a sacar 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 El espíritu Que por alguna razón Es demasiado rápido Estoy pisado Pero no me puedo Zafar que soy ¿Estás vivo, panda? What the fuck Pues es que te habían liberado Ya habías muerto Maja, yo juraba Que habías muerto Acuérdate Que no me puedo Zafar yo solo No me sabes Hacer motores Hay dos Hacer motores Vos y la Se fue el motor De adentro Hacer ese chile Buenísima A lo hacerte el otro Ya me lo puedo Zafar yo solo Chilo 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 Anda aquí donde mío. Anda en el culo del diablo. Así que no te cague. Creo que va para allá o... Te agarró del hombro otra vez. Qué miedo. Yo tenía que desafarme, más de si no. Me iba a tocar forcejear y iba a morir. Ya me voy a poder curar ya. Ese más debe encontrar los cotidianos que yo. ¡Pum, pavo! No me voy a poder fulear. ¡Ay! ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Será que están en la casita las cotidianas? No está acá. No está acá. Tiene que estar en aquel camión. Más más él anda buscando Que lo termine y me muere haciéndolo, dice Es que no la encuentro más, no sé qué pedo Pua puta, ese agua cero, loca Viste que anduve en todas las pantallas y no la encontré La escucho, acá está Oh, dios, maje Hice el último motor y escapé, loco Qué guasero Chau Chau